¿Cuál es la oportunidad de volver después de tanto tiempo parado? Solo de volver después de tanto tiempo parado es una alegría para todos y estamos preparando bien para volver mejor y llegar a nuestro objetivo principal en la Champions de la próxima temporada. Primero tenemos que trabajar bien. Si tú entrenas toda semana bien, seguramente va a ser un buen partido. El equipo está bien, se prepara muy bien para la próxima jornada y encarar estas 11 jornadas como si fuera una final, como has dicho. Entonces yo intento transmitir que queda poco, luego vamos a disfrutar mucho en la próxima temporada otra vez, que es jugar una Champions no te da más, creo que no hay otra cosa que te da más ganas de jugar. Solo de pensar que estamos a cuatro puntos de la Champions y quedan muchas jornadas, así que podemos. El equipo está bastante motivado para llegar a la Champions de la próxima temporada. Es muy importante recuperar los futbolistas, los jugadores importantes también para el equipo y que podemos hacer lo mejor posible y a final de temporada todos disfrutar lo máximo posible. Fue una temporada para mí que estaba llegando en el Arsenal, entonces fue una muy buena temporada de ganar más experiencia. Entonces yo creo que puedo transmitir a mis compañeros lo que aprendí en esta temporada, que fue una temporada bastante difícil y disputada. Quiero intentar pasar mi experiencia que aprendí en la Premier. Tenemos que encarar como si fuera cada partido una final. Pasamos muchas dificultades, no solo esta temporada. Llevo casi tres años aquí, entonces desde el primer día cierta presión porque tenemos una afición muy grande que quiere el equipo que gane siempre. Sabemos que es la camiseta que vestimos y entonces estamos preparando no solo dentro del campo, pero mentalmente también para competir el máximo posible y lograr los objetivos que queremos. Un partido muy importante, un derby y claro que la afición no quiere perder ningún partido y nosotros igual. Yo quiero entrar como si fuera una final y quiero volver mejor que terminamos antes de todo esto y si podemos ganar este derby y vamos a hacer el máximo posible para lograr nuestros objetivos. Ellos no van a estar dentro del estadio, pero siempre yo creo que no solo yo, recibí también mensajes por Instagram o por alguna red social de ánimo de que sí que podemos, entonces eso te ayuda. Claro que es un poco diferente de estar en el estadio, sin ellos es diferente, pero te da algo y vamos a intentar dar alegría a ellos que ellos merecen mucho también.